¡Hola Scorpio! Hoy es lunes 27 de noviembre de 2017 y antes de decir cómo va a ser tu día de hoy, no olvides que ya tienes disponible tu predicción para tu horóscopo semanal. En la caja de descripción de este vídeo encontrarás el link que te llevará al nuevo canal que hemos habilitado para que puedas encontrar tu horóscopo semanal y muy pronto tu horóscopo mensual. Así que ahí lo tienes, descubre cómo va a ser tu semana. Ahora vamos con el día de hoy porque te sorprenderás con una noticia o un correo electrónico de alguien que pensabas que ya no le interesabas. Esto es formidable porque te inspira nuevamente a retomar las riendas de tu vida en determinadas áreas que habías descuidado un poco. Esta es tu etapa de la intensidad. Pasa cuidadosamente en las ventajas y desventajas de una resolución económica importante y una vez que te hayas decidido, avanza resueltamente en el camino escogido para lograr los resultados óptimos. Lo mismo puede decirse del sendero del amor, así que obtendrás gran éxito en eso. Vamos ahora a dar más detalles sobre el amor, la salud y el trabajo de tu día de hoy. En la salud es hora de proponerte realmente hacer lo que debes. No sigas almorzando a las carreras ni dejando para última hora tus planes de ejercicio. El tesoro mayor que tenemos es nuestra salud y si tú no la cuidas, nadie lo podrá hacer por ti. En el trabajo, si no te gusta lo que haces, trata de sobrellevar a tus compañeros y jefes y ve buscando tranquilamente lo que te conviene pero sin precipitaciones. Todo llegará cuando deba llegar. No lo olvides, Scorpio. Y ahora, en el amor, hay momentos en la vida en los cuales se toma una decisión trascendental. O bien pensar con la cabeza o bien pensar con el corazón. En este periodo final del año, tienes en tus manos esta importante lección personal. Dale oportunidad a tus sentimientos para que elijan bien por ti y no tomes ninguna decisión que pueda ser desmedida y tomada a la ligera. Piénsalo bien. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.